¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Buenas, soy Cristina Cabrera de Centro Veterinario Kisa y ahora vamos a hablar de otras enfermedades infecciosas, además de leucemia e inmunodeficiencia. Una de las más comunes es la llamada rinotraqueitis vírica felina. Es una enfermedad que es muy frecuente, tanto en gatitos callejeros como en gatitos caseros. Es una especie de gripe y lo que nosotros vamos a ver en nuestro gatito es que tiene conjuntivitis, que se va a manifestar porque nuestro gatito lagrimea demasiado o tiene un poquito de legaña verde. Además estornuda y a veces tiene incluso tos. Es una especie de gripe, como hemos comentado. En principio con un tratamiento sintomático, con antiinflamatorios y antibióticos y suele estar causada fundamentalmente por un virus que se llama el pervirus felino. Aunque a veces se contamina y también va a haber bacterias involucradas. Cuando es un proceso leve, nosotros le vamos a tratar sintomáticamente para tratar su fiebre, su estornudo, para que el gatito se encuentre mejor. Pero en algunos casos estas infecciones se pueden complicar pudiendo pasar a una bronquitis, a una bronconeumonía o estadios más graves. En cuyo caso deberemos de hospitalizar al gatito con fluidoterapia y haciendo nebulizaciones para que pueda expulsarse un moquito y para que esté despejada la nariz porque los gatos cuando no huelen dejan de comer. Y es mucho más importante que coman que cualquier otro aspecto de esta enfermedad. Debemos de mantenerlos bien y comiendo para que ellos puedan superar esta enfermedad. Si no, pues ya tendríamos que forzarlos a comer y demás. El contagio de esta enfermedad se produce sobre todo a través del estornudo. Lo que pasa es que el estornudo no tiene un rango muy largo de viaje. Entonces normalmente el estornudo en animales que están bastante cerca. En casos ya crónicos o muy graves, además del tratamiento sintomático, pautaremos un antivírico que ha demostrado bastante eficacia en estos casos que son más graves.